Y el precandidato a la gobernación de Arauca del Centro Democrático, Roger Cisneros, asegura que el Hospital San Vicente de Arauca se debe liquidar definitivamente. El centro asistencial se ha convertido en un saco rojo. El precandidato a la gobernación de Arauca por el Centro Democrático, Roger Cisneros, aseguró que el Hospital San Vicente de Arauca tiene una enfermedad terminal y que lo mejor es liquidarlo. Mi posición es única, no es electorera, no es politiquera. Es una decisión fundada en argumentos jurídicos, financieros, económicos, políticos y sociales. El hospital es un paciente en estado terminal. Hay que hacerle la eutanasia. Ya en términos jurídicos hay que liquidarlo. Y al liquidarlo nacerá otra nueva persona jurídica que cumpla las funciones sociales del hospital, que es atender la salud de los habitantes del departamento. No podemos seguir engañando al pueblo. El hospital tiene un pasivo contingente de 50 mil millones de pesos. Cada vez que el hospital presenta las facturas a las empresas prestadoras de servicios, a las EPS, le glosan hasta el 50 y 60% de lo facturado. Es un acto de irresponsabilidad. Es un acto de negligencia administrativa. Puede incurrirse incluso en algunos delitos contra la administración pública. Es un paciente al que hay que liquidar. No hay otra solución. Lo demás es querer engañar a la gente. Es querer complacerse con los funcionarios y empleados del hospital. Los de nómina, los de OPS. Y eso no es serio. Eso no es responsable. Hay que asumirlo con un criterio gerencial responsable. Serio. Para el líder político, el hospital San Vicente de Arauca debe nacer con un nuevo nombre jurídico para iniciar desde cero. Que nazca una nueva persona jurídica que pueda garantizar el derecho a la salud. Que funcione en términos administrativos. Y que pueda atender, que es lo fundamental de las empresas sociales del Estado, la salud de todos los araucanos. Es un hospital que hay que transformar en un hospital universitario. Para que pueda haber especializaciones médico-quirúrgicas en Arauca. Para que podamos garantizarle al pueblo araucano especialidades. No para un año, no para dos años. Y altísimos costos. Lo que a veces imposibilita que haya suficiente número de especialistas. O que podamos hacer tránsito del segundo al tercer nivel o al cuarto nivel. De tal manera que ligar la parte hospitalaria con la parte de la salud. Nos va a permitir tener un hospital nuevo, sano, funcionando. Y garantizando el derecho fundamental que tenemos todos los araucanos a la salud. Según Roger Cisnero, en este momento existe unos 700 empleados en el hospital San Vicente de Arauca. Hay cerca de 700 empleados. La nómina del hospital debe ser una nómina contratada, nombrada, conforme al código sustantivo del trabajo. Y en lo que sea muy necesario, en lo que sea urgente, pues acudir a las OPS, a las órdenes de prestaciones de servicio. Al contrario, censo, pues no se necesita. Y tiene que ser el personal calificado y suficiente para atender las labores administrativas y la labor médica. El precandidato a la gobernación de Arauca aseguró que en estos momentos el centro asistencial de la capital araucana es un saco roto. Si tú escuchas a los demás precandidatos, están diciendo que hay que salvarlo, que es posible salvarlo, que hay que inyectarle más recursos. Como tú lo acabas de narrar, es un saco roto. Ese saco roto hay que coserle esa rotura y poner a funcionar el hospital. No tenemos otra opción, no tenemos otra alternativa. No podemos seguir engañando al pueblo arauca con el tema que el hospital lo podemos salvar, que al hospital lo podemos rescatar. Ese romanticismo y esa estrategia política por no decirle la verdad a los araucanos, la va a cobrar caro el electorado araucano. Porque hay que ser responsables. Ya Arauca no le cree a nadie que eso es posible salvarlo. Que hablemos de un diagnóstico, pero ¿qué más diagnóstico? Llevamos 15 años en crisis. Ahí está el diagnóstico, no hay que buscarlo, es evidente. En este momento preciso de esta entrevista están los empleados del hospital frente a la unidad de salud protestando porque hace 8 meses no les pagan. A los de Nómin hace 4 meses no les pagan. ¿Qué más diagnóstico? Todos los años, todos los meses, todos los gobiernos, todos los directores han tratado de hacer el salvamiento del hospital y lo que termina siendo es cada vez una crisis más grande. Frente a esa crisis, liquidación. Por último, el precandidato del Centro Democrático finalizó diciendo que el hospital de Arauca, para salvarlo, la mejor opción es liquidarlo.